Crash True Traffic Nacida un 19 de enero de 1995 Hija de Dash True Traffic en la yegua Tainis Effort por el semental Special Effort Como corredora, obtuvo 9 victorias 4 segundos y 3 terceros lugares con ganancias por $140,595 Ganadora del Sunland Park Fall Handicap Segunda en el West Texas Derby Segunda en el Sunland Park Winter Derby Segunda en el Rainbow Futurity de grado 1 Además de haber logrado un récord mundial en 330 yardas en el hipódromo de Sunland Park con un tiempo de 16.33 Su padre es Dash True Traffic, quien generara $1.056.943 en ganancias y quien fuera ganador del All American Futurity de grado 1 en 1992 Nieta de Special Effort, ganador de 13 carreras en 14 salidas con ganancias por $1.219.949 Ganador de la triple corona cuarto de milla Único ejemplar en lograrla en toda la historia Crash True Traffic Entre sus hijos se encuentra el semental Corona Crash quien está prestando servicios en Acambay, Estado de México y tienen, además de monta directa el servicio de envío de semen fresco o congelado Mayores informes Contactar al señor Tomás García al teléfono 001-205-233-5380 o al WhatsApp más uno 205-233-5380 y 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